Música 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 ¡No! ¿No sabes que me tienes aquí a la estruya? ¿Qué me estás pasando de aquí? Mira más, vamos... ¡Ah, entonces ya lo hagas, ve a la guasota! ¡Se yo no vuelto! ¡En el tubo! ¡No, no! ¡No, no! ¡Para mí, no! ¡Para mí, no! ¡Oh, no! ¡Para mí, no! ¿Está con la gente ahí? ¡Está con la palma! que viene el toro y mi cuanta se da agarrale la cola y no 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 no